Estamos muertos, son muchos eh, son muchísimos boludos. Bueno, hay una tormenta increíble todavía afuera, y no hay mucho que hacer. Estamos hace tres días encerrados en esta casa. Hemos sobrevivido, no sé cómo, y todavía quedan aguantar cuatro días en la misma casa. Estuve leyendo un par de comentarios, y me gustó la idea. En lugar de dejar absolutamente todos los ítems en esta casa y pasar a la siguiente, lo que podría hacer es llevarme un ítem de esta casa, y de cada casa llevarme un ítem. Así por lo menos le damos un poco más de progresión a la partida. Podría estar interesante. Creo que lo que elegiría sería un melee. Creo que sería clave. Así que bien. Igualmente todavía no sobrevivimos la semana en esta casa. Aún no vamos a cantar victoria. Un par de zombies ahí abajo. Estaba pensando en utilizar un poco más de protección para los zombies. Me voy a poner esa chaqueta. Vamos a poner a estos vaqueros también. Hay una camioneta ahí abajo. Los zombies cada vez se están acercando más. Oh, bueno, ahí viene otro. Una revista, me la voy a agarrar. Vamos a cargarlo para afuera. Bueno, me veo el otro. Acaba de empezar a llover más fuerte. Voy a comer la mitad de los macarrones. Voy a tirar esta ropa que no me va a servir. Ya le dimos agricultura, metalistería y pesca. Ninguno pudo farmearlo. Vamos a cocinar con esta lluvia. Está espectacular. El filetito lo vamos a descongelar. Eh, me vio ese. Estamos excelente mientras tengamos luz. Si en algún momento se va la luz. ¿Tenemos que pelear de noche dentro de la casa? No sé cómo iríamos a hacer. Bueno, a la olla de pasta le vamos a agregar el filete. No puedo ponerle maíz. Y se fue todo el filete. Vamos a cocinar esto. Está bastante tranquilo el barrio. Tenemos la pasta pronta. Tenemos cena. Me acaba de dar sueño, así que... Podríamos cenar. Y nos vamos a dormir. Tomar un poquito de agua. Me voy a dormir y suena una maldita alarma de aquí. Vamos a montar estos tres relojes. A su casa. Bueno. Ahora sí, voy a dormir. Hay un grupo más grande todavía aquí abajo. La zona del frente tiene pinta de estar bastante tranquila. Vamos a comer la mitad de este maíz. Voy a prender las luces. Están movilizando algunos por acá abajo. Estos zombies son nuevos. Vamos a sacar a estos zombies para afuera. Se están juntando moscas. Es una locura la cantidad de pánico que nos da salir al exterior. Vamos a prender un poco la radio. Si hay algo. 107.8 es la frecuencia de emergencia. No lo había visto todavía. Eh, tenemos señal. Oh, acaba de sonar un tiro. Espero que eso no haya movido a tanta gente. Esa puerta es verdad que estaba casi rota. Hay que tener cuidado. Se fue la tormenta. Ya está clarito otra vez. Voy a dejar esto para bajar aburrimiento. ¿Qué? Ay, la malita. Radio, boludo. Se movimentó otro grupo grande por ahí abajo. Voy a apagar esto porque no los quiero todos dentro de mi casa. Nadie tiene nada interesante que me pueda servir. Este tiene unos guantes. Cuidado de no llamar a nadie más. No pensé que estuvieran mirando ya para este lado. Estuvieran cerquita. Oh, my God. No, ¿me da sueño justo? Ok. Hay que, hay que, hay que quedarse quieto. Hay que quedarse quieto. No asomarse a las ventanas. Tratar de comer y dormir. ¿Qué tengo para comer acá? Tengo un par de fideos y en la heladera me queda maíz. Vamos a descongelar estas cosas. No, la putísima madre. ¿Para qué me pongo a mirar hacia afuera, boludo? Vamos, vitaminas. Ven, no me vio. ¿Se congela? Por las dudas me voy a tomar una vitamina extra. Vamos a comer la mitad de esto. Y me voy a ir a dormir, eh. No, 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 no. Espero que no me hayan visto. Son muchos y están todos mirando en esta dirección. Creo que entró alguien a la casa. Si le pego, seguramente... Los que están aquí me van a escuchar. Y se me va a llenar todo esto. Me voy a quedar quieto. Voy a esperar que se alejen. Y son un grupito grande. Vamos, que vamos casi cinco días. No me quiero morir antes del cambio de casa. No se ve nadie por ahí. Creo que lo podríamos matar. Estás demasiado quieto. Estos se movieron de acá. ¿Hola? Esperemos que estos de este lado no me hayan escuchado. Tiene pinta de que no. Si no, estarían golpeando esta ventana. No, se alejaron. Perfecto. Uy, si hubiéramos tenido todos esos zombies aquí adentro se iba a complicar. Ojalá tener algún tipo de tablón o algo para poner en esas ventanas. Esto que tiene el mosca voy a tratar de ponerlo para afuera. Creo que ya podemos caminar tranquilos. ¿Hola? ¿Vimos de dónde saliste? Vamos a comer lo que queda de maíz. Y creo que comida fresca ya no nos queda mucho. Me queda un poco de guisante que son menos 10, limón menos 10, la pasta y no mucho más. También me quedan obviamente los espaguetis y los melocotones pero no tengo como abrirlos. Igual creo que esa comida me va a dar bien para los 7 días. Vamos a estar tranquilos. 5 días. Vamos a ver qué dice el clima. Me imagino que estos próximos días va a estar lindo. No creo que se venga otra tormenta. Sistema de emisión automática. No sé por qué está todo cortado si ya no hay tormenta. Cielos despejados. Intervalos nubosos. Ok. Neblina ligera. Está bastante igual si llueve o no llueve. Estamos dentro de la casa. Cuando implementen de que los truenos hagan movimentar a los zombies por el sonido. ¿De dónde salió este? Señor. Señora. Carajos. Están viniendo esos. No viene nadie para atrás. Y por acá pueden entrar como si fueran la casa de ellos. Cerillas. Y analgésicos. A ver. Las cerillas me van a servir para cuando no haya luz. Voy a tomar un poco de agua. A ver. La casa esta está un desastre. Es increíble la cantidad de cuerpos que hay. La cantidad de sangre que hay desparmada. Pero yo no tengo nada con que limpiar. Un poco de moscas todavía. Bueno. No, no, no. Me va a romper la puerta. Vení. Afuera. Adentro no te quiero. No sé cómo está aguantando esa puerta de la cocina. Vamos a preparar una olla más de fideos. Que es lo único que nos viene quedando para comer. Más 18 de infelicidad. Es una banda. Voy a quitarme todo el hambre. Tengo la radio prendida porque es lo único que nos mantiene fuera del aburrimiento. Creo que en un rato ya nos vamos a dormir de nuevo. Vamos a aguantar ese hambre que tengo. No nos vamos a comer esos fideos aún. Ya como queda un par de días. Vamos a racionar bien la comida. Que después de ese fideo no hay más nada. Esperemos que la siguiente casa sí. Este al menos cargadita de comida. Nice. Está sacando infelicidad también. Bueno, 20-20. Creo que vamos a apagar esto. Vamos a adelantar un poquito de tiempo. Nos vamos a dormir. La niebla que habíamos escuchado en la radio. Ahí está. Oh, shit. Ahí sumece ahí. Voy a intentar matarla afuera. Casi seis días, ¿eh? Estamos a punto de sobrevivir los siete días en una casita. Let's go. Un poco de lo último de comida que nos queda. Seis días. Let's fucking go. Oh, ya estaba. Ya estaba. Ojo, cuidado. Uy, esto va a empezar a movilizar zombies por todos. Es rara esto. No, 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 no. Tiene una horda por ahí. Espero que no pasen por aquí. Van a pasar por esta ventana y quizás van a tomar esta ruta. Sí, acaba de pasar uno por dentro. O sea, se acaba de meter. Creo que tendría que haberme metido en el baño. No aquí. Hijo de puta. No puedo creer que había un pibe ahí. ¿Qué hacía? ¿Ese ahí? El susto me acabo de pegar, amigo. No. No. Casi me salta el corazón, amigo. Una porque me asustó y otra porque pensé que me iba a matar. Miren la cantidad que se siguen moviendo por ahí. Ojo que no estamos libres nosotros tampoco acá. Por suerte no estamos en el camino de esas hordas. No se nos iba a complicar bastante más. No, ya del cuarto. Están zombi golpeando en la casa de al lado. No sabía que iba a entrar. Era obvio. Voy a prender esta luz. Se ve todo oscuro. Tratando de ahorrar la salud del martillo. ¿Cómo estamos de hambre? Tenemos nivel 3 de hambre. Voy a comer los fideitos. ¿Me habíamos preparado? 22 de infelicidad. Lo bueno que tenemos es la radio. Vamos a prenderlo un poquito. Espero que no pasen zombis cerca. Nice. Igualmente no me queda mucho más para comer, ¿eh? No, la puta radio, boludo. Esta radio, no sé si... Es un armador, el filo. La puerta esa del fondo es increíble lo que se está tanqueando. Oh, shit. Amigo, la cocina mía es... Qué desastre que es, ¿eh? Hey, what the fuck? Un segundo, ¿y esto? ¿Qué carajos? Uy, boludo. Puedo hacer... No, ok. Ok. ¿Qué acabo de pasar, amigo? Necesito que se caigan. Bien. No, es el colmo que me muera ahora. No puedo creer. Espero que no venga nadie más. Ok. Ok. Oh, por Dios. Me está salvando la ventana, ¿eh? Me está salvando la ventana. Cuando vengan de a poquitos así, hay que aprovechar a empujarlos. Estamos muertos. Son muchos, ¿eh? Son muchísimos, boludo. Todavía siguen llegando más. Voy a morir en los últimos días. En el último día. Voy a intentar matar a un par acá. Oh, no, 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 no. Vamos. Cáiganse. Lo podría encerrar en un cuarto, pero no hay chances de poder encerrarlo. Hay que tratar de separarlos. Matarlos acá. Todavía me lastimó el brazo. ¿Qué carajos pasó con esos zombies ahí? Se quedaron todos en la puerta. Tipo bugueados. Este juego cuando... Cuando quiera me va a matar, ¿eh? Cuando quiera me va a matar. Por Dios. ¿Qué carajos acaba de pasar? Estoy sangrando todavía. Tendría que haber mirado dónde tenía esa hemorragia. ¡Dios! Pensé que estaba muerto. Quiero revisar. ¡Uy, vitaminas! Tenemos que descansar un poquito. Mapa anotado. ¡Eh! West Point. Un segundo. Centro médico. Bueno, se nos termina la comida. No, 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 no. Hay otro grupo grande. Lo voy a matar más acá. Y quiero descansar. Porque se me llega a venir otro grupo grande y me canso. Otro grupo grande como ese no podemos... No vamos a poder hacer mucho. Antes de irnos de esta casa vamos a romper la cama para sacar unos puntos de carpintería. Este martillo nos va a servir tanto para romper otras cosas como para defendernos. Si lo podemos reparar, espectacular. Pero creo que es el mejor ítem para llevarnos de esta casa. Lo importante que ha sido el martillo en esta partida no tiene nombre. Voy a empezar a revisar los zombies por si alguno tiene una linterna o algo. Que si llegan a tener una linterna... Bueno, es que no me la puedo llevar. Claro. Tiene pinta de que no hay nada. Ya va a estar. Nos va a dar un poco de infelicidad, pero trataremos de escuchar un poco de radio. Uy, un mechero. Aunque no están pasando música. Un mechero había por ahí. Vamos a ir liquidando lo que queda en esta casa. Esto lo leímos. Metalistería 3 no es posible. Tener cuidado que tenemos esto roto ahora. Y bien. Acá ya tenemos todo leído. Me acaba de dar sueño. Vamos a tener que comer antes de dormir. La comida me va a aguantar justito hasta el último día. ¿Cómo estamos a nivel de cocina? Uy, me olvidé de este vendaje. Vamos a limpiar la venda. Me queda uno más de fideo. Y ya se nos termina. Cocina estamos casi medio nivel. Bajamos otro kilo. Creo que ya se va a ir agregando la dificultad de ir adelgazando esta partida. Bien, aburrimiento. Necesito que me quiten la infelicidad. Creo que solamente... Ok, es un grupito. Voy a apagar la radio. No podemos pelear ahora que tengo sueño. Vamos a aguantarnos acá. Otra vez lluvia. Nos despertamos bastante temprano. Creo que se alejaron de ahí. Sí, no se los ve. Bueno, vamos a preparar lo último que me queda de comida. Voy a intentar poner la música. La música era en el hits. No sé qué hora habrá música. Se completan los 7-10. Vamos a empezar a dropear todo. Dejamos esto. Es una pena tener que dejar todo esto, amigo. Soltamos. Lo único que nos vamos a llevar es el martillo. Creo que la ropa no la hacemos contar como ítems. Porque no son cosas que se pueden utilizar activamente. Nuestra siguiente casa... Va a ser la número 2. Esa la que está con las vallitas ahí. Y es una casa chica, creo. Espero que no hayan muchos zombies aquí. Uy, es una casa de un piso. Hay zombies para allá. Uy, no tiene puerta. Y ya hay zombies adentro. Oh my God. Menos mal que nos trajimos el martillo. Menos mal. Hay que comprobar si hay comida. ¡Hay televisión! Bien. Las puertas del cuarto están rotas. Está todo roto. Tenemos un lindo espacio igualmente para pelear aquí. Hay que empezar a ordenar. Y es un peligro no tener ventanas. Y ni puerta. Hay que sobrevivir los siguientes 7 días acá. Vamos a ver qué tal. Primero, a revisar el loot. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal. the